...en un puesto de cooperación y por eso ella hoy nos va a hablar de cooperación institucional. Aparte, de ella dependen el programa Cultura y Ciudadanía, el Consejo Ayacoveo, la Oficina Europa Creativa y el Punto Europeo de Ciudadanía. Es una gestora cultural y funcionaria del Cuerpo Facultativo de Conservadores del Museo, o sea, nos viene del mundo de la museología. Licenciado en Historia por la Complutense y por París Díaz-Nantero. Yo no hablo más, la dejo a ella, ya sabe que tiene 30 minutos, desaparezco de la pantalla y cuando vuelva a aparecer es que habrán pasado esos 30 minutos. Es el aviso, ¿no? Exactamente, cuando veas mi cara es que es el aviso ya debes ir acabando, sin agobio, tampoco es que aparezca yo como gran hermano y ya se acabó la historia. ¿De acuerdo, Urián? Muchísimas gracias y todo tuyo para ti. Muy bien, pues voy a compartir la presentación. Bueno, pues como decía Luis, yo voy a hablaros de cooperación cultural interinstitucional, que es a lo que nos dedicamos en el Ministerio. No solo en mi unidad, en la subdirección general, sino en todos los departamentos, porque al final, bueno, pues trabajar en cultura desde una administración necesariamente tiene que ser colaborando con agentes públicos y privados. De eso seguro que vosotros sabéis mucho también, porque en las administraciones locales, pues esa colaboración con otros agentes es más directa, ¿no? Muchas veces cuesta más desde el Estado tener esos vínculos, pero bueno, hemos puesto en marcha herramientas y estrategias para conseguirlo. Como decía, bueno, pues esa cooperación a nosotros nos parece clave para poder desarrollar proyectos con verdadero impacto social. Porque en cualquier proyecto cultural hay que tener en cuenta, desde luego, la visión de la comunidad, que ahí es donde yo creo que para nosotros como Ministerio es más difícil que para una entidad local, ¿no? O incluso una comunidad autónoma que es más cercana a la ciudadanía. Y el conocimiento de experiencias de otras organizaciones. También esos intercambios, pues son muy enriquecedores, al menos yo estoy convencida de ello. Como decía Luis, en mi subdirección llevamos también oficinas de programas europeos que nos ponen en contacto con oficinas homólogas en otros Estados miembros. Y, bueno, pues tenemos un conocimiento de muchos proyectos europeos que cuentan con esta financiación del programa Europa Creativa o Europa con los ciudadanos. Y al final, pues son formas de hacer cultura, ¿no? Y proyectos con éxito, con un impacto social y que de ahí, bueno, pues todos aprendemos. Entonces, esa cooperación no solo a la hora de organizar un proyecto, asociarnos o producirlo, sino también simplemente en la fase inicial de diseño, ¿no? Bueno, pues creemos que es fundamental y a través de nuestro programa Cultura y Ciudadanía queremos facilitar que esa información fluya y que en todos los niveles, todos los agentes que nos dedicamos a la cultura, no solo con las administraciones, sino también en las instituciones de ánimo de lucro, la sociedad civil, entidades privadas, pongamos en común la información sobre nuestras experiencias y los resultados que hemos obtenido, tanto si son buenos como malos, porque de eso aprendemos todos, ¿no? Y podemos replicar proyectos que han funcionado en un territorio adaptándolos a otro territorio. Antes de empezar a hablar de esas vías de colaboración, quería ponernos una infografía que ha hecho Quintia R para nosotros, para un libro que publicamos el año pasado, Pensar hacia el medio rural. El libro está enfocado a proyectos culturales en el medio rural, en realidad esta cartografía se aplica a cualquier proyecto cultural, ¿no? Somos todos los agentes que podemos y que estamos haciendo de alguna manera más directa o indirectamente políticas culturales. Tenemos que conocernos, tenemos que estar relacionados, tenemos que estar en bastante diálogo, ¿no? Y saber qué hacemos unos y qué hacen otros para, bueno, pues para conseguir mejorar el acceso a la cultura y conseguir una cultura más participada, ¿no? Una cultura que sea realmente un servicio público para la ciudadana. Entonces, como veis, bueno, pues en esta infografía están, de luego, en el centro, las entidades locales, los municipios, las diputaciones, las comunidades, cabildos, está la FEM también, los grupos de acción local. Pues tendríamos el ámbito autonómico, con las distintas consejerías, la de cultura, sin duda, aquí mantiene casi el mismo tamaño que la de cultura, la de agricultura, medio ambiente y medio rural, porque es un libro enfocado para el medio rural, tanto en los grandes municipios, las consejerías de turismo, sin duda, bueno, y a museos y universidades. En el ámbito estatal, no solo nuestro ministerio, cultura y deporte, sino también está el reto demográfico o agricultura para los temas de medio rural, que apoyan también iniciativas, tienen líneas de fomento. La red rural nacional, los parques nacionales, el ministerio de igualdad, ministerio de sanidad, consumo y bienestar social, el ministerio de la juventud. Y luego, en el ámbito europeo, bueno, pues el programa Europa Creativa, que como ha comentado Luis, tenemos la oficina de Europa Creativa España, alojada aquí, en esta subdirección, pero hay otros programas que también ofrecen vías de financiación para proyectos culturales, como es Horizonte Europa, que en el nuevo periodo que empezamos este año va a tener más apoyo a proyectos culturales vinculados a la investigación, más que en el periodo anterior, o sea que es un programa que hay que tener en mente, desde los que hacemos cultura, porque, bueno, pues va a ser una línea de financiación importante. Europa con los ciudadanos, que para los municipios en especial, tiene todo el programa de hermanamientos, que también es una vía de financiación importante. Y, bueno, luego están los live, internet, CEDER, y más en otro ámbito, bueno, pues organismos como el Consejo Europa, la UNESCO, en el ámbito privado también, esas redes de creadores, de gestores, las ONGs, los propios medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues este mapa, esta infografía, yo creo que tenemos que tenerla todos en la cabeza. Nosotros intentamos, cada vez que ponemos en marcha un proyecto, no olvidarnos de ninguno de estos agentes, porque todos tenemos que aportar al proyecto, o fijarnos en qué hacen los demás para que nuestros proyectos no se solapen, sino que se complementen, ¿no? Las distintas políticas culturales que ponemos en marcha de cada administración. Voy a referirme muy rápidamente a la parte más teórica, que sería ese reparto competencial de la cultura que tenemos en España. Bueno, como sabéis bien, porque sois técnicos, ¿no?, de cultura en una administración, por lo tanto esto es algo que no os descubro ahora, la cultura es una competencia concurrente, y por eso somos varios actores los que tenemos que intervenir en este ámbito, y de manera siempre coordinada, ¿no? Porque, bueno, pues el acceso a la cultura, el derecho a la cultura, que en nuestra Constitución aparece ya en el preámbulo y en toda la introducción, pues es un servicio que tenemos que prestar todas las administraciones. ¿De qué manera? Bueno, pues hay un reparto competencial establecido, está en las competencias que se reserva al Estado en la Constitución, que no son exclusivas, cuando sí lo son para las comunidades autónomas, ¿no?, pero, bueno, el Estado, salvo la legislación sobre propia intelectual, para defensa del patrimonio cultural contra la exportación y la expoliación, y luego los propios museos, bibliotecas y archivos que son de cultura y estatal, salvo eso, después todas las funciones que realiza en infraestructura es por esa competencia concurrente, ¿no?, que en base de una sentencia del Tribunal Constitucional, pues se ha reafirmado que es así. Para las comunidades autónomas, las que tienen en sus estatutos de autonomía competencias exclusivas en cultura, de promoción de la cultura y preservación del patrimonio, y las entidades locales también, en el artículo 25, pues, bueno, pues tienen esa protección y gestión del patrimonio histórico y la promoción de la cultura y equipamientos culturales. Como veis, son los tres niveles de administración, estamos, tenemos responsabilidad en la materia de cultura y podemos hacer política cultural, ¿no? Como decía, bueno, a pesar de los conflictos o tensiones que haya podido causar en una ocasión el reparto competencial, ¿no?, esa concurrencia competencial, pues el Tribunal Constitucional, en sus sentencias, que son varias, ¿no?, siempre insiste en que, bueno, hay un deber de colaboración entre las administraciones porque es una competencia compartida. Es verdad que hay, en algunos ámbitos, como las asociadas por el tema de las ayudas, por ejemplo, comento, ¿no?, a través de ayudas competencia de las comunidades autónomas, salvo en casos muy concretos, pero en general es una competencia compartida y tenemos el deber de colaborar. Entonces, ¿qué vías hay para relacionarnos entre las administraciones? Pues la Ley 40-2015 regula estas relaciones oficiales interadministrativas y establece las técnicas órganos de cooperación que aquí veis en el artículo 144 de esa misma ley. Una parte participa en órganos de cooperación. Después, toda esta parte teórica la descenderé, ¿no?, a los casos reales para explicar cómo desde el Ministerio, bueno, pues mantenemos esta colaboración y esta cooperación con otras administraciones públicas. Tenemos varios órganos de cooperación que después comentaré, también es a través de la participación en órganos consultivos. Veis que, bueno, pues la participación en entidades dependientes de otras administraciones, ¿no?, que serían los patronatos, los consorcios, las fundaciones, la prestación de medios materiales, una aplicación coordinada normativa, emisión de informes y también, bueno, pues la posibilidad de cambiar la titularidad y la cesión de presentación. Y esto es por lo que respeta ese artículo 144. ¿Cuáles son las principales vías de cooperación, entonces? A las que yo me voy a referir ya hablando de casos concretos. Pues las formales son esos órganos de cooperación y los propios convenios que podemos suscribir entre administraciones y que ambas formas de cooperar están definidas en la ley 40-2015 y luego las informales. Las informales que pueden ser encuentros, redes y mapeos, procesos colaborativos de trabajo que son, bueno, que nosotros desde el programa Cultura y Ciudadanía pues llevamos a cabo y con la participación de todos y creemos que ha sido un programa iniciado en 2015 que va creciendo porque, bueno, pues se consolida como una forma de trabajar exitosa, con buenos resultados y luego nosotros pues estamos por seguir ampliando estas vías de colaboración a través de estos encuentros y procesos colaborativos de trabajo. Pues también os contaré a qué me refiero exactamente. Los órganos de cooperación que existen actualmente en el Ministerio de Cultura para el ámbito cultural son los que veis en pantalla. En todos ellos son órganos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales están representadas a través de la participación de la FEMP. En la Conferencia Sectorial de Cultura es cierto que en el reglamento no forma parte de su composición porque la Conferencia Sectorial de Cultura está regulada en la Ley 40-2015 también pero en esta nueva etapa pues se ha indicado participar en la FEMP en todas sus reuniones tanto a máximo nivel en el pleno que sirve por el Ministerio de los Consejeros de Cultura como en las distintas posiciones técnicas y grupos de trabajo. El Consejo de Patrimonio Histórico sí que cuenta con un representante de la FEMP desde sus inicios están las comunidades autónomas también el Consejo de Cooperación Bibliotecaria igualmente y el Consejo de las Artes Escénicas y de la Música tiene una composición más amplia porque aparte de Comunidades Autónomas y locales de la FEMP pues también están ahí las asociaciones profesionales y amateurs de las Artes Escénicas y de la Música el Consejo de Cooperación Archivística que tiene una composición similar a la de Cooperación Bibliotecaria y el Consejo que dentro de esta diapositiva pues sería el caso más particular puesto que es un consejo que cuenta con la participación de varios ministerios y exclusivamente las comunidades autónomas de los Caminos de Santiago declarados patrimonio miliar los Caminos de Santiago históricos que son nueve comunidades autónomas las de la PENIS pues en Conferencia Sectorial de Cultura que es el órgano de máximo nivel como decían que están ministros y consejeros pues es el que permite por una parte compartir entre ambas administraciones pues las líneas de fomento todas las convocatorias de ayudas que va a sacar el ministerio basando un trámite de audiencia de las comunidades autónomas a través de este órgano se ponen en común pues golpeos culturales por ejemplo toda la en la última conferencia bueno la última conferencia de sectoría pues extraordinaria y monográfica sobre la los efectos del coronavirus ¿no? en el sector cultural pero la anterior la del 2 de marzo antes de que estallara toda esta crisis sanitaria pues uno de los temas fuertes fue las políticas culturales para dinamizar la cultura en el medio rural ¿no? dentro de en el marco de la estrategia frente al reto demográfico el ministerio cuenta sus sus proyectos las comunidades autónomas opidan comparten los suyos y este foro de diálogo pues permite avanzar de manera coordinada además en este foro se habla de la transposición de directivas europeas necesaria muchas veces competencia del Estado otras veces competencia de las comunidades autónomas en cualquier caso todos estamos informados y bueno pues además hay también trámites de audiencia para para en cuanto a los grupos de trabajo pues los más recientes que se han creado por una parte ha sido el grupo de trabajo sobre cultura y agenda 2030 que constituimos en 2020 para bueno pues seguir avanzando también en esas políticas culturales en la implementación de la agenda 2030 en esto yo creo que las entidades locales sois los que más rápido habéis asumido ese proyecto de agenda 2030 en nuestras políticas culturales quizá bueno pues el Estado ha ido un poco más lento en este proceso pero ahora desde luego desde hace un par de años sí que la agenda 2030 estaba presente en todo el término de la elaboración de proyectos de presupuestos hasta en todos los distintos proyectos que ponen en marcha ¿no? la igualdad de también el reto demográfico que es uno de los grandes problemas ahora mismo y en relación con el plan de recuperación de la Unión Europea a causa de la COVID pues también son temas que estarán muy presentes esos fondos europeos que llegan ya este año para los próximos dos años también se van a se van a invertir en proyectos basados en la sostenibilidad la igualdad para recibir pues todas estas políticas esta forma de gestión también de los fondos por ejemplo del plan de recuperación será tema sin duda de objeto de estudio en la conferencia el Consejo de Patrimonio Histórico tiene funciones lógicamente más concretas un tema de gran interés que son las candidaturas de España a la Unesco para la declaración de patrimonio mundial esto se decide en Consejo de Patrimonio Histórico a propuesta de una bueno a propuesta a veces de un ayuntamiento otras veces de una organización independiente o de la propia comunidad autónoma y se valora y es algo una decisión consensuada entre las candidaturas que presenta España es una más relevancia pero se tratan lógicamente aquí veis las funciones de bueno pues todos los temas relativos a la conservación del patrimonio histórico se acuerdan los planes nacionales que son los que marcan las prioridades en la restauración del patrimonio histórico también se acuerdan en este consejo el consejo de cooperación bibliotecaria pues lógicamente se refiere a bibliotecas aquí también ellos sí que fueron los pioneros en el tema de la agenda 2030 porque para las bibliotecas para la difusión de la agenda 2030 de la ciudadanía está siendo fundamental y como digo aquí la FEM pues también ha estado presente siempre el consejo de cooperación bibliotecaria nunca falla dependiendo la cultura de los municipios y de las diputaciones no sé si hay bibliotecas está siempre muy presente en pleno y en las distintas comisiones el consejo estatal de las artes escénicas y de la música que como comentaba antes tiene un planteamiento diferente porque es mucho más abierto busca favorecer la comunicación y el intercambio de opiniones no solo entre las administraciones sino también con el propio sector y bueno pues a través de estos se comparten las políticas del ministerio las distintas asociaciones tienen la oportunidad también de plantear sus problemas sus demandas y respondidas en este foro ahora mismo lógicamente el último consejo que suele ser en diciembre pues uno de los grandes temas era la necesidad de un apoyo de las administraciones el apoyo firme al sector de las artes escénicas y de la música en particular porque ha sido más afectado por las restricciones que requiere el control de la pandemia el consejo de cooperación archivística es como el homólogo del consejo de cooperación bibliotecaria es el más reciente de todos la verdad aquí veis la reunión constitutiva en 2013 ya está era el que faltaba y con él se completa el cuadro de dos órganos y luego el consejo jacobreo que como digo aunque se limita a esas comunidades autónomas que veis de País Vasco Cataluña Galicia Principada Estudia es Cantabria La Rioja Aragón Navarra y Castilla León bueno pues la celebración del año santo hemos creado en el marco de la conferencia de la agricultura un grupo de trabajo para abrir la celebración a otras comunidades autónomas que no están en el consejo jacobreo y han podido incorporarse Andalucía Extremadura Castilla-La Mancha bueno las canarias las que han estado interesadas para bueno pues también en esa celebración del saco de 2021 tener en cuenta otros caminos que aunque no están en el caso de Santiago son caminos de Santiago vivos como la Vía de la Plata el camino de la Cára de distintos caminos el camino de los volcanes de Canarias el fenomenal de peregrinación ahora es que está en auge y queremos que la celebración pues incluya a todos además aunque no forman parte del consejo jacobreo las entidades locales el consejo jacobreo sí que tiene suscrito un convenio con la asociación de municipios del camino de Santiago con los que bueno pues llevamos proyectos tenemos proyectos de colaboración para pues también tener en cuenta no solo la opinión de las municipios y licitaciones sino también poner marcha proyectos ¿no? en cuanto a los convenios aquí ya descendemos a proyectos concretos proyectos de colaboración que algunos llevan muchos años están ya consolidados como es la campaña de animación a la lectura María con la que se premia iniciativas para el fomento de la lectura de bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes está el programa Platea que conoceréis todos seguro que fue yo creo que el programa Platea ya lleva lleva bastantes ediciones ¿no? pero en sus inicios pues se inauguró una forma distinta de colaborar entre administración del estado de las entidades locales porque hasta entonces bueno salvo proyectos puntuales coproducciones para o programaciones con motivo de alguna conmemoración que pudiéramos llevar a cabo de manera conjunta el estado y las entidades locales no existía ningún programa de estas características y fue muy complejo de decir porque yo estuve dos años en el INAEM creo que fue la tercera y la cuarta edición de Platea y a nivel de gestión es un programa muy complejo pero sin duda ha tenido gran impacto en el territorio y bueno pues es una nueva forma de colaborar que tiene buen resultado y que abre nuevas vías ¿no? porque supongo que muchos conoceréis Platea pero os explico muy brevemente cómo funciona se suscribe un protocolo entre la Frente y el Ministerio el INAEM la vez del INAEM para poner en marcha este programa y entonces cada ayuntamiento que tiene una sala de teatro una sala en la que se llama tiene acceso a un catálogo que se hace mediante una selección que hace un convite en el que participa la FEM y el INAEM y ese catálogo con ese catálogo configuran sus programaciones y hay un doble una doble contratación de las compañías por parte de la entidad local y del INAEM de tal manera que se comparten los gastos de caché y también los ingresos de taquilla claro funciona así y ha permitido pues aumentar la programación de las salas de teatro y conseguir también aumentar la movilidad de compañías porque se exige también que esas que las compañías bueno pues vengan de otras comunidades autónomas que circulen y que haya mayor comunicación cultural después he puesto aquí en pantalla dos conmemoraciones dos acontecimientos de la estación de interés público porque bueno pues es verdad que son motivos para colaborar que funcionan bien normalmente cuando se declara un acontecimiento de la estación de interés público se firma un convenio para crear una comisión que será la encargada de gestionar el programa de beneficios fiscales pero no solo eso sino de aprobar un programa conjunto de actividades y de bueno pues trabajar de manera coordinada todas las administraciones interesadas así está definida en la ley de envecenado de forma aparte todas las administraciones interesadas y esto implica pues ayuntamiento dedicación comunidad autónoma y de hacienda por la parte de los fiscales y el de cultura en el caso de las colaboraciones culturales que también hay eventos de deportivo o social en los que están y la guía para la evaluación de las políticas culturales locales que no me voy a detener en ella porque Toni nos va a contar después cuál ha sido la metodología de trabajo donde la actualización de la guía porque la guía es de 2009 pero bueno ya desde en 2009 esta guía se hizo desde la FEM con la colaboración del Ministerio de Cultura o sea lo siempre un proyecto conjunto y ahora entro ya en esas esas guías de colaboración que yo llamaba informales porque no se recogen a la ley 40.215 pero que a nosotros desde el Ministerio nos han permitido nos han permitido entrar en contacto directo con todos los agentes que trabajan en la cultura entidades locales grupos de acción local ONGs sociedad civil entidades privadas todos estamos ahora más conectados gracias a estos encuentros y a este mapeo ¿cuáles eran los objetivos del programa cultura y ciudadanía cuando nacen en 2015? pues impulsar nuevas políticas culturales para tiempos también nuevos en los que la participación ciudadana en cultura fuera una realidad y fuera activa no pasiva esto es importante y favorecer de esta manera el pleno derecho de los el pleno ejercicio de los derechos culturales esa igualdad en cultura facilitar ese acceso que no siempre es tan evidente sobre todo en el medio rural y ahí que a raíz de los trabajos de cultura de ciudadanía ha ido creciendo una línea de trabajo de cultura de ruralidades también porque era necesario usar esa cultura en el medio rural ese acceso a la cultura y conocer de primera mano a esto me refería ese contacto directo y mapear esas nuevas prácticas de realidades culturales tenemos en cultura y ciudadanía el encuentro anual que enfocamos en un tema como veis empezó en 2015 con cultura local y construcción de ciudadanía después en el 16 abordamos el territorio en el 17 nos preocupamos del acceso de la mediación de la creación de públicos desarrollamos más en 2018 porque ya basamos el encuentro en esos públicos o audiencias de la cultura iniciamos también en 2018 un proyecto que fue la elaboración bueno que es lo terminaremos este año la elaboración del libro blanco para la creación de públicos de la cultura en el 19 nos interrogamos sobre el espacio público esa ocupación del espacio público por la cultura y esas distintas formas de hacer cultura en el espacio público en 2020 ha tenido que ser lógicamente digital el encuentro y hemos también querido porque empezamos a trabajar en febrero en la temática del encuentro pero después la COVID llegó y se puede ignorar algo tan fuerte que ha marcado tanto nuestras guías entonces hablando de psicología de la relación con la naturaleza las artes la policía la tecnología las formas de relacionarnos y también de la necesaria el necesario papel que puede jugar la cultura para proteger esa diversidad de ecosistemas poner en valor la importancia de los ecosistemas y de las distintas formas de vida las formas de vida tradicionales porque ahora volvemos al medio rural cuando se abandona el medio rural se pierden también ecosistemas y esto al final pues se degenera nuestra nuestro medio ambiente y bueno pues nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo ahora volver a a conservar y a mantener esos ecosistemas sobre cultura y ciudadanía todos estos encuentros tienen una parte de debate más teórico y también en paralelo hacemos una convocatoria de proyectos precisamente para llegar a proyectos que nosotros no conocemos pero que están ahí y que tienen un impacto a veces a una escala muy pequeña pero tienen un gran impacto en la sociedad porque cuando trabaja a pequeña escala al final el impacto es mayor aunque el público los asistentes los participantes sean menores pero tiene más efecto el proyecto entonces para llegar a conocer todos esos proyectos hacemos convocatorias abiertas el comité que cada año organizamos para montar en la programación hace también la selección de proyectos que se presentan en el encuentro y todos los proyectos presentados desde 2015 en los encuentros de cultura y ciudadanía y también en los foros de cultura y ruralidades están en esta cartografía de proyectos que permite una búsqueda geográfica pero también una búsqueda como veis aquí conceptual que creemos muy interesante para inspirarnos nosotros de hecho cuando queremos poner en marcha nuevos proyectos ¿qué se está haciendo en relación por ejemplo con redes con espacio público con desarrollo territorial bueno pues todos estos puntitos triángulos círculos o cuadrados que veis son proyectos y al moverte por el mapa esta es una imagen fija y clicar en uno de estos conceptos aparecen las líneas que relacionan todos los proyectos que están trabajando esas ideas ¿no? y de cada uno de esos puntos pues se da acceso a la página web del proyecto y también a los minutos al vídeo o los minutos de la presentación en el encuentro de tal manera que permite desde el ordenador pues conocer un montón de experiencias y luego ponerse en contacto con ellos y bueno pues si surgen sinergias o si quieren poner en marcha proyectos juntos es una herramienta muy útil y ya no veo a Luis pero sí creo que se me está acabando el tiempo así que voy a estoy aquí estoy aquí ya me he extrañado yo no le veo pero sí acabo de entrar vale pues acabo hablando de de tres proyectos más el libro blanco de públicos de la cultura veis en pantalla lo que son sus objetivos el libro blanco de públicos de la cultura fue una decisión de la comisión de cultura del congreso aprobada por unanimidad que instó al gobierno a elaborar este libro blanco han sido dos años intensos de trabajo para en un primer lugar en lo que hicimos fue en el encuentro de 2018 unas mesas sectoriales para hablar con el sector y con las administraciones sobre las las necesidades que se veían en cada uno de los ámbitos de la cultura y conocemos a nuestros públicos que es una primera pregunta y se dio que estuve en la mesa de música creo que muchas veces sí conocemos a nuestros públicos pero no conocemos a los públicos no conocemos suficientemente a los públicos a los que queremos llegar está envejeciendo el público de la cultura en general en otros ámbitos más que en otros y tenemos que conseguir a ese salto a otras generaciones y luego también se dio importante poner en marcha políticas y medidas que comenten la participación bueno pues el resultado de este libro blanco que ha tenido varias fases han tenido vueltas hemos celebrado reuniones con comunidades autónomas y con representantes de entidades locales también que están ayudándonos en este proceso pues esperamos poder presentarlo en marzo y bueno pues el objetivo es que en el libro blanco después tratan políticas culturales y líneas de financiación también para lograr mejorar y ampliar el acceso a la cultura y por último los foros de cultura y ruralidad que como ya me vengo refiriendo al tema del medio rural desde el principio tampoco me voy a detener pero a partir de 2017 vimos que además del encuentro anual era necesario y era interesante hacer un foro dirigido exclusivamente a las problemáticas del medio rural y es lo que estamos haciendo salvo en 2020 y que tuvimos que cancelarlo pero bueno aquí veis los temas este año hablaremos de crisis ecológica y climática la ruralidad como solución con lo que avanzaba yo antes en la intervención y tenemos también los talleres colaborativos que siguen el trabajo de Medialab Prado y están funcionando muy bien nos enfocamos sobre las problemáticas del medio rural pero lo que hacemos es poner en contacto a mediadores y colaboradores para idear proyectos esta es la fase de diseño del desarrollo de proyectos y bueno pues son talleres que funcionan que están dando quizá más resultados en la segunda edición que en la primera porque es una forma de trabajar nueva para muchos y haremos otra edición este año tenemos un mapa de proyectos en el medio rural también de carácter europeo porque es un tema que preocupa toda Europa y estamos trabajando ya a nivel europeo en esto en identificar esos proyectos como os decía nosotros como tenemos la Oficina de Europa Creativa bueno pues tenemos esa visión amplia y vemos que sí interesa porque además interesa asociarse con otros para poner en marcha proyectos que tengan mayor impacto y mayor alta y esto es todo lo que traía hoy un poco un panorama de cómo enfocamos nosotros la colaboración institucional la colaboración institucional desde el ministerio y bueno después de hacer preguntas supongo que podemos comentar o ver cuál es vuestra percepción desde las entidades locales y de qué manera podríamos reforzar estos vínculos de esta relación voy a dejar de compartir pantalla bueno muchas gracias ya a la gente de que se admiten preguntas estamos aquí muchas gracias por tu intervención porque a veces el ministerio de cultura sobre todo para los poderes locales para la gente que trabaja en los locales como ese gran desconocido como ese gente nacional que reside allí en Madrid que se encarga de cosas como las grandes compañías nacionales o el museo del prado y no vemos que hace otras cosas a lo mejor nos gustaría que hiciera más pero hace cosas y a través de la dirección general en la que trabaja vemos que hay cosas muy interesantes y que podrían ser muy aprovechables para el mundo local yo destacaría ese trabajo en el mundo rural que estáis haciendo en los últimos años creo que es muy interesante esa búsqueda de experiencias ese apoyo a proyectos a programas en el mundo rural y que están necesitados y que es uno de los temas de de moda digamos entre comillas de la asistencia a la España vaciada bueno aquí pregunta dice alguien pregunta María Ángeles Delgado pregunta si se pueden enviar las ponencias de este curso bueno nos comprometemos a enviarlas por lo que sea de la FAN a enviar los powerpoint y y creo que que se colgarán en en la página de la FAN perdón se colgarán las ponencias vamos a ver vale vamos en la misma dice Lidia Merino Rivera pregunta ¿sois partidarios del coste cero para el usuario en el caso de la administración local? bueno en el caso de la administración no puedo responder pero es cierto que el coste cero en cultura ya hablo del ministerio claro es un tema siempre polémico en cualquier caso por ejemplo estoy pensando en ese acontecimiento de excepcional interés público en el que nos sentamos comunidad autónoma ayuntamiento diputación y ministerio para elaborar un programa cultural y conmemorar un hecho histórico o un evento o un aniversario de cualquier tipo siempre cultural y es una pregunta que nos hacemos siempre debe ser gratuito o no porque es verdad que en España yo creo tanto en otros países parece que nos hemos acostumbrado en cuenta que la cultura es gratis la cultura tiene un precio y además hay que valorar el trabajo luego también hay un problema en la asistencia muchas veces que si coger una entrada para un concierto no te cuesta nada el compromiso de la gente es menor salvo casos muy particulares en los que bueno por el tipo de eventos sí que se ha considerado que tendría que ser de carácter del territorio en la mayoría al final la decisión pero es una decisión concentrada es que debe marcarse un precio un precio que no cumple esa actividad cultural porque estamos en las administraciones organizando un programa y está subiendo pero un precio sí por una parte para que se valore el trabajo de los artistas para no hacer una competencia desleal a la oferta privada del cultural porque también podrían bueno pues causar esa sí yo si me permite luego le voy a dar la palabra a Luis que es un hombre de la administración local cultural puro y duro y además trabaja en contratación ahora y esas cosas hay servicios culturales donde el coste cero ya es una tradición y que es las bibliotecas por ejemplo que sería yo creo que es algo que se debería de mantener la biblioteca es como el servicio cultural público más elemental y que debe estar allá en cualquier sitio en un barrio en un pueblo puede que no haya teatro o puede que no haya galerías de arte pero biblioteca tiene que haber una biblioteca concepto más moderno y luego en el resto pues no sé ahí entramos en temas de políticas de precios que yo creo que hay una flexibilidad muy amplia en políticas de precios para analizar depende depende qué depende qué servicio y depende cuándo pero si os parece les voy a dar la palabra a Luis Luis si quieres intervenir por favor buenos días a todos y todas a ver si entra el vídeo eso es te escuchamos pero no te vemos bueno de momento si me escucháis he dado a iniciar vídeo pero no me deja comentar ya estoy ahí buenos días mi opinión al respecto de coste cero bueno coste cero yo creo que no existe como tal porque de cualquier manera estamos pagando los servicios de cultura a través de los impuestos que sería el precio final de pago de público mi experiencia en este sentido tiene que ver mucho con la organización de eventos culturales y yo personalmente considero que no debe no debe existir el coste cero coste cero ha generado muchas complicaciones a la hora de organizar muchos eventos como apuntabais desde el punto de vista de la asistencia ya no solo por las casas sino por el exceso de la asistencia desde un problema organizativo y sobre todo porque hay que darle un valor a la cultura y siempre hemos sido facilitarios por lo menos en el entorno en el que yo me acuerdo de tener un precio aunque sea simbólico y ahora digo el coste cero no existe como tal siempre estamos pagando por lo que se hace en el ámbito de la cultura de una forma de otra si aquí hay una compañera María Ángeles Delgado Gómez que opina dice en los países nórdicos por cada material bibliotecario prestado se paga bueno no estamos desgraciadamente todavía en la situación de los países nórdicos pero bueno es un ejemplo que pone ella no sé si no hay más preguntas yo y veo que no le voy a agradecer a a Grial que haya estado con nosotros que nos haya ilustrado muchísimas gracias seguro que nos seguimos viendo y por todo y voy a dar la entrada a a Toni a Toni Ramos Murphy si ahí está perdón Antonio Ramos Murphy perdón a mí solo de Dios vosotros para escuchar pero apago la para no interferir muchas gracias Grial si te lo agradecemos recuperamos el el orden inicial previsto con con Toni Ramos que ha tenido algunos problemas tecnológicos no puede haber un webinar un seminario de este tipo online que no tenga sus problemas tecnológicos y lo siento Toni te ha tocado a ti en esta ocasión Toni mira él nos va a hablar de la guía ya de la guía de políticas cultural en el año 2019 de la versión que se ha construido por parte de entre el ministerio y FEM de la guía del 2019 y Toni ha participado en la parte en el núcleo duro técnico en la en la parte de trabajo técnico más duro había un impulso político un impulso por parte de FEM y de ministerio hubo un un comité un consejo de consultores asesores pero que básicamente lo que hacían eran opinar recibían información opinaban y devolvían a al a este núcleo técnico él es director gerente por apuntar algunas solo algunos datos biográficos y profesionales es experto en políticas culturales gestor cultural con dos décadas de experiencia en instituciones y organizaciones culturales públicas y privadas académicamente es doctor en ciencias sociales licenciado en filosofía diplomado en políticas culturales y magíster en gestión cultural y diplomado en estudios avanzados en derechos de la cultura tiene un currículum un poquito apabullante pero se lo ha ganado el hombre es un Tony es un referente lo digo ya desde aquí ahora mismo es investigador en el concurso os acordáis que ayer ya hablábamos de una de una encuesta de concurso la unidad de investigación de economía de la cultura de la universidad de Valencia y experto evaluador del fondo Roberto Cimeta o Chimeta no sé cómo se pronuncia miembro de la junta directiva de la asociación de profesionales de gestión cultural de Canarias es director de cultura link es una consultoría especializada en cultura y comunicación con sede en Canarias y en la comunidad valenciana tiene amante el encargo que se le ha hecho es que nos hable un poco de las tripas de la elaboración de esta guía y que nos ilustre sobre ello yo como ya le le dije a Grial bueno yo me voy durante 30 minutos para no estorbarte en tu en tu ponencia y cuando vuelva a aparecer es que han pasado los 30 minutos y ya hay que ir a cabo de acuerdo Tony bien muchas gracias voy a intentar compartir la pantalla a ver perfecto perfecto entonces entiendo que se está viendo la pantalla bien muy bien vale bueno pues muy buenos días a todos y a todas como ya comenté en el encuentro de Puerto Real del año pasado no puedo estar más de acuerdo con el título de la jornada la evaluación es una herramienta de empoderamiento para los gobiernos locales a la que yo añadía entonces y añado que la evaluación es también una importante herramienta de empoderamiento de la ciudadanía intentaré argumentar esto último en la primera parte de mi intervención antes de referirme a los aspectos más metodológicos y técnicos de la versión actualizada de la guía de evaluación de las políticas culturales para argumentar que la evaluación es una importante herramienta de empoderamiento de la ciudadanía intentaré proponerle razones para aproximarnos a la evaluación de las políticas públicas en nuestro caso las políticas culturales públicas locales no sólo desde su dimensión técnica y de gestión sino también tomando en consideración su alcance político y democrático con este objetivo en mente permíteme echar mano de una de las herramientas que disponemos para el ejercicio y el análisis de las políticas culturales y de la gestión cultural en este caso me refiero a la economía de la cultura y su creencia hacia la cuantificación en la convicción de que puede aportar unos criterios e instrumentos útiles para nuestro cometido es cierto que un sistema de indicadores culturales debe servir a la realidad social y cultural del territorio sobre el que se asienta y en este sentido resulta difícil estandarizar la medición de la cultura de manera global es evidente también que no es lo mismo medir la cultura en el norte que en el sur o en zonas urbanas que metropolitanas o rurales o en municipios grandes medianos o pequeños los valores las necesidades las expectativas los recursos y un largo etcétera son diferentes esta evidencia sin embargo no nos puede hacer ceder en el convencimiento de que requerimos de sistemas más o menos homogéneos que permitan la comparabilidad y que nos sean útiles para comprobar y en consecuencia mejorar la eficiencia de los procesos y la eficacia de los impactos en general el estilo de toma de decisión de las políticas culturales desde hace ya varias décadas parte del hecho de que existe un gran consenso genérico alrededor de los valores perseguidos existe un consenso en que la cultura es buena del ser por este consenso sobre los objetivos generales convive con un elevado desconocimiento sobre el medio los hechos y las técnicas para alcanzar dichos objetivos así las cosas nos encontramos ante un proceso que los politólogos denominan pragmático en el que los diseñadores de la política cultural recurren a supuestos expertos y expertas que en la mayoría de los casos a partir de tópicos lugares comunes y experiencias personales hacen lo mejor que pueden con los recursos a su disposición también en muchos casos estas supuestas expertas y expertos provienen de los propios campos de producción cultural o de espacios próximos de este modo la política cultural en vez de resultar de un proceso informado derivado de las demandas de la ciudadanía a través de sus elecciones en el marco de la democracia representativa y que trata de racionalizar las relaciones entre fin y medio en entornos de eficacia eficiencia y equidad como ocurre en otros ámbitos de la acción pública se convierte de la mano de los agentes culturales enrollados en la gestión en otro proceso creativo ocurrencial y que no pocas veces responde a las propias creencias fobias y filias de estos agentes y que asigna a la ciudadanía usuaria o no de los productos y los servicios culturales públicos un papel secundario cuando no de incordio prescindible en este contexto de praxis de las políticas culturales cada vez más la evaluación de las mismas deviene en una herramienta imprescindible para recuperar el control social y racionalizar su implementación y en esta cuestión es evidente que la economía de la cultura aporta un bagaje instrumental relevante el instrumental metodológico de la economía permite desvelar la racionalidad instrumental de la creación producción y distribución cultural y por tanto contribuye a su desacralización y posibilita su evaluación en términos de eficacia eficiencia e igualdad cuantificar aspectos relacionados con la cultura no es un secreto el instrumental metodológico de la economía de la cultura está especialmente bien dotado para la elaboración de modelos que visibilicen las relaciones causales entre las variables que tienen que ver con la cultura y lo que es más importante permite su contrastación empírica en consecuencia la economía de la cultura amplía las posibilidades de articular el debate social más allá de los debates sobre preferencias estéticos artísticos la economía obliga a contar nos obliga a ordenar preferencias y contar permite a las ciudadanas y ciudadanos expresar valoraciones otorgarles consistencia lógica ordenar y centrar los debates sociales aportar información para posicionarse como tal ciudadano medir puede explicitar las preferencias frente a los valores sin la necesidad de intérpretes y expertos por lo que otorga autonomía a la ciudadanía y aporta transparencia a los modelos de políticas culturales pero contar no es sólo un ejercicio técnico hay que utilizar tiempo y recursos para determinar qué es lo que hay que contar y determinar qué contar ya implica posicionamientos valorativos los indicadores y su conformación no son nunca neutrales y hay que tener en cuenta que lo más fácil de contar no es siempre lo más relevante desde el punto de vista de la relevancia o del interés social se refiere sí de expertas y expertos que se esfuercen no sólo en la estandarización de las técnicas sino en la adaptación imaginativa y creativa a las necesidades de los territorios las técnicas han de ser claras transparentes y comprensibles y deben estar al servicio de la comunidad sobre las que se forman el reto consiste en avanzar hacia la construcción de indicadores que nos muestren a la cultura como una parte consustancial de los derechos humanos dicho esto y para evitar equívocos permítame distanciarme de cualquier tipo de fascinación o fetichismo metodológico una estadística por muy rigurosa y acertada que sea no puede sustituir el debate social unas cifras nunca son concluidas los indicadores aparentemente dan una solución técnica a unas decisiones que han de ser colectivas y frutos del debate social y que tienen implicaciones asignativas distributivas de bienestar social y calidad de vida es cierto que tenemos que refinar técnicamente el arsenal de la política cultural pero es igual de cierto que la técnica en democracia nunca ha de sustituir a la política con esto concluyo la primera parte de mi intervención y ahora permítanme presentarles el resultado de los trabajos de actualización de la guía para la evaluación de las políticas culturales que desarrolló el equipo de Conculti Culturalit por encargo del Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias la actualización de la guía para la evaluación de las políticas culturales locales se consigue como una herramienta de cualificación de las políticas culturales locales entendidas como estrategia de activación de los recursos culturales para el desarrollo de la comunidad en este sentido la presente actualización no se entiende como una derogación de la versión anterior sino como una síntesis simplificada que se puede y que se ha de complementar con las versiones anteriores muy ricas en matices especialmente en el campo de los indicadores cualitativos para situar este trabajo de actualización es importante conocer sus antecedentes la guía para la evaluación de las políticas culturales locales elaborada hace casi 11 años conjuntamente por la federación y el ministerio de cultura presentaba una amplia reflexión teórica sobre los temas más relevantes y acuciantes entonces para los gobiernos locales en las que las políticas culturales tenían gran capacidad de progreso y transformación el sistema de indicadores que propone el documento de 2009 atiende factores transversales como la diversidad la participación y el papel de la memoria y la innovación en la construcción de la identidad local en total 316 indicadores que permiten evaluar la política cultural desarrollada y planificar con amplitud y ambición las políticas culturales para que un sistema de indicadores resulte para que un sistema perdón de indicadores resulte eficaz los indicadores que lo integran deben ser relevantes específicos y factivos y el sistema en su totalidad debe ser operativo por tanto el número de indicadores que configuran el sistema debe reducirse al mínimo necesario para obtener una visión de la eficacia y la eficiencia del desempeño de una institución de una estrategia implementada o de una solución o una acción puesta en práctica pero sin duda las principales dificultades a las que hay que hacer frente a la hora de diseñar un sistema de indicadores se refiere a la disponibilidad de información precisa el interés por los indicadores urbanos relacionados con la cultura y la creatividad es que se en los dos últimos decenios se han registrado un aumento masivo del interés de la cultura como uno de los principales recursos para la transformación humana prueba de ello son las numerosas investigaciones académicas así como los continuos informes y estudios de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas la OCDE y la propia Comisión Europea así pues la cultura y la creatividad se han convertido en potencial respuesta política a las necesidades de atracción innovación y cohesión social en todos los niveles territoriales no obstante la aplicación práctica de las estrategias de desarrollo impulsadas por la cultura sigue siendo un reto de difícil concreción y es complicado encontrar casos claros y que aporten evidencias inequívocas entre otras razones esto está relacionado con el hecho de que la cultura es multidimensional abarcando diferentes ámbitos de la economía la sociedad y la vida de las personas y dada su dimensión transversal resulta complicado identificar relaciones causales claras y lúneas las acciones orientadas a modelos de desarrollo basados en la cultura y la creatividad requieren un enfoque político global respaldado con marcos analíticos y modelos conceptuales de amplio alcance es precisamente esta aproximación compleja la que nos empujó a tratar de medir los diversos activos y recursos de carácter simbólico que puedan que pueden movilizarse y valorizarse para la satisfacción de los derechos culturales y para ampliar su variado impacto en la economía en la propia cultura y en la sociedad el riesgo de la inexistencia de marcos de medición adecuados es que el valor añadido a la cultura generado en las ciudades en los pueblos y las comunidades siga siendo muy poco visible y en consecuencia genere escasa tensión presupuestaria la falta de herramientas de seguimiento en este ámbito queda básicamente en torno a dos argumentos principales por un lado la dificultad de definir y delimitar todas las dimensiones de la cultura y la creatividad dada la complejidad de los procesos de producción y consumo cultural y la heterogeneidad de los agentes y por otro la falta de un marco suficientemente estandarizado para obtener datos adecuados y comparados precisamente la propuesta de la guía de evaluación de las políticas culturales locales del 2009 trataba de superar estos argumentos proponiendo un sistema de indicadores integral coherente y operativo con la intencionalidad no de convertirse en una herramienta para la auditoría cito sino un medio un recurso de aplicación voluntaria para evaluar la política cultural local una década después resulta obvio que había llegado el momento de revisar su utilidad así como incorporar algunas dimensiones que no se tuvieron en cuenta entonces porque no se podían tener en cuenta este es el origen precisamente del actual encargo del ministerio y de la federación y que ha dado lugar a esta versión actualizada de la guía en cuanto a los objetivos de la actualización en una primera fase fueron pasaban por armar un documento que sirviera como base para establecer un diálogo con un grupo de personas expertas a las que se mencionó Luis antes en la presentación algunas de ellas implicadas en la redacción del documento inicial y por tanto decantar depurar y destirar en un marco lógico adecuado un conjunto de herramientas operativas que permitieran avanzar en el ejercicio que se produjo hace más de 10 años la finalidad última era sustentar el desarrollo de las políticas culturales locales en un marco de mayor claridad de la definición del objetivo mayor racionalidad instrumental mayor calidad técnica escalado democrático mayor eficacia eficiencia y equidad para ello partimos del marco general propuesto en 2009 como hemos dicho tratando de reciclar y reordenar al máximo el enorme esfuerzo conceptual de entonces pero adaptándolo a la nueva realidad socioeconómica y a los avances en el estado del conocimiento que se han producido desde esa época este ejercicio no tenía insisto por tanto una voluntad de enmienda a la totalidad sino bien al contrario trataba de aprovechar todo el material de entonces reformulándolo en una restauración respetuosa con el espíritu inicial y con voluntad de preservar e incluso aumentar todo el valor que se generó hace ya casi once años pero ¿qué cosas han cambiado desde 2009 y que justifican y argumentan la necesidad de una actualización de la guía? Primero permítame recalcar un hecho por todos y todas conocidas el marco local se ha convertido ya indiscutiblemente en el escenario más relevante para la implementación de las políticas culturales públicas en primer lugar hay que tener constancia de que el ámbito municipal es realmente el espacio significativamente próximo a las necesidades y demandas de las ciudadanas y ciudadanas por lo que en términos de eficacia de los niveles de gobierno resulta el espacio idóneo de toma de decisiones colectivas para resolver dichas demandas 2009 fue un año fructífero además de la guía para la evaluación de las políticas culturales locales se presentaba también la guía de estándares de los equipamientos culturales en España en un ejercicio que denotaba una notable madurez en el análisis de las políticas culturales locales aunque dichas propuestas continuaron desarrollando algunas herramientas interesantes como el proyecto Báculo lo cierto es que finalmente la guía ha encontrado dificultades para salir de los círculos de los especialistas de las y los investigadores y convertirse en un estándar efectivo en la planificación cultural local el ingente trabajo que se desarrolló a partir de 2005 para la elaboración de la guía a partir de una dinámica de trabajo conjunta consensuada y participada produjo un documento con una enorme solidez conceptual inspirado por las recomendaciones de la ya influente Agenda 21 de la cultura que en su artículo 25 proponía promover la implementación de formas de evaluación del impacto cultural para considerar con carácter preceptivo las iniciativas públicas o privadas que impliquen cambios significativos en la vida cultural de las ciudades en el documento se destacaba la escasa tradición planificadora en el desarrollo de las políticas culturales locales y sobre todo la reducida cultura de la evaluación casi casi dos caras de la misma moneda la propuesta de la guía se planteaba como un ejercicio de prototipado que requería de la retroalimentación de las personas usuarias para su mejor para su mejora perdón y cuya adaptación se podía realizar progresivamente o de manera porcial por programas o por equipamiento y cuyos objetivos generales trataban de orientar ponderar y mejorar pero lo que revuelvo a mi pregunta ¿qué es lo que ha cambiado desde 2009? ¿qué factores y fenómenos definen un contexto sustancialmente diferente de las de hace 10 años y que hemos de contemplar en un proceso de actualización de una herramienta de política cultural con declarada vocación transformadora de la realidad local? Mi intención era referirme brevemente a siete elementos que delimitan el marco desde el que se abordó el trabajo de actualización de la guía no creo que voy a poder detenerme en ello pero sí al menos mencionar estos siete elementos son por un lado la crisis la crisis financiera y mobiliaria iniciada en 2008 y su impacto sobre la política local la progresiva sofisticación de las políticas culturales locales y los avances en el conocimiento la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible como agenda global y la contribución de la cultura a la materialización de dichos objetivos la aprobación de la nueva agenda europea de la cultura en el año 2018 la inaplazable atención a la perspectiva de género en el campo de la cultura la aparición del monitor de ciudades creativas y culturales y finalmente el acceso abierto y la visualización de datos no creo que abuse creo que tengo tiempo para por lo menos hacer un par de menciones a cada uno de estos elementos la profunda crisis iniciada en el 2008 supuso la postergación del interés por las políticas culturales en el ámbito local y una verdadera década perdida para el avance de las prácticas la experimentación y la evaluación en la intervención cultural local como hemos tenido ocasión de señalar en otros trabajos la crisis económica de 2008 ha supuesto un fuerte golpe a la financiación de las actividades culturales aunque el gasto orientado a la cultura por parte de las corporaciones locales en comparación con el gasto del gobierno de la administración central y de los gobiernos autonómicos mostró una mayor residencia que el resto del gasto público cultural en el ajuste en la disminución del gasto de las corporaciones locales y culturas se produjo en la partida del capítulo de inversiones que se trasladara que hayamos pasado de 1.400 millones en 2010 a sólo 226 en el año 2013 que es el año de punto de inflexión en el proceso de ajuste fiscal este ajuste naturalmente viene reforzado como hemos dicho por las circunstancias de la crisis y la consolidación fiscal consiguiente pero también supuso el fin a un cierto ciclo de cierta burbuja de equipamientos en inversiones culturales al aliento del supuesto efecto desde 2013 la recuperación del gasto prácticamente no ha pido cambios en su estructura aunque sí hubo una ligera reducción de los gastos en personal que pasaron de constituir que pasa de constituir el 31% al 29% estos dos puntos los recogen los gastos corrientes que pasan del 39% al 41% pero prácticamente deja sin tocar el conjunto de los gastos corrientes si el personal más capítulo 2 que se queda en aproximadamente 70% de lo anterior podemos deducir o que se han producido una mejora de la eficiencia de las administraciones locales ya que cada unidad de coste de personal gestiona más cantidad de presupuesto o por el contrario se han empeorado las condiciones laborales a partir de menos retribución media o más carga de trabajo probablemente se hayan dado ambos fenómenos y en estos momentos la administración cultural local se encuentra una plantilla escasa sobrecargada envejecida y poco motivada contexto que no hay que perder de vista cuando intentemos implementar diseminar y difundir el uso de la guía el segundo factor que hay que tener en cuenta es la progresiva sofisticación de las políticas culturales locales y los avances en el conocimiento la justificación primigenia de las políticas culturales se sustenta como para cualquier otra política pública en el valor intrínseco de la cultura para maximizar nuestro bienestar en la práctica y para ser sucinto esto se concreta en la satisfacción de los derechos culturales de ciudadanía que se articulan alrededor de la construcción de las identidades individuales colectivas la posibilidad de expresarse emocionarse comunicarse y compartir a través de las expresiones culturales y finalmente en tercer lugar el derecho a acceder a las expresiones culturales y participar en la construcción de la dimensión simbólica de la comunidad pero las estrategias sobre los sectores culturales y creativos van más allá de la satisfacción de los derechos culturales como señala la OCDE en un reciente documento hay que tener en cuenta que ya en 2004 la Rand Corporation identificaba cinco categorías principales de beneficio de las actividades culturales para los territorios las comunidades y los individuos que lo habitan se refieren a los impactos cognitivos en tanto que mejora de las habilidades de aprendizaje y el rendimiento económico de los jóvenes en edad escolar a los impactos actitudinales referidos a que las experiencias culturales pueden desarrollar habilidades más generales y actitudes presociales impactos sobre la salud y el bienestar relacionadas con los efectos terapéuticos de las artes impactos sobre la cohesión en la medida en que la cultura promueve la interacción social genera identidad comunitaria y construye capital social impactos económicos que tienen que ver con los beneficios directos para el empleo la renta y los ingresos fiscales o aquellos que se refiere a la productividad y a la capacidad de crecimiento otros trabajos promovidos por organizaciones internacionales como la UNTAT o la OCDE recogen que la cultura es una parte constitutiva de la identidad local y la calidad de vida así como un sector competitivo en sí mismo que tiene un impacto más amplio en el turismo la actividad y la educación el crecimiento urbano y la regeneración y el bienestar de la ciudad si todo esto estaba claro hasta ahora estas externalidades positivas de la cultura las formulábamos más bien como un wishful thinking un ejercicio desiderativo o como un argumento para reforzar la defensa de las políticas culturales si esto era así hasta entonces hasta ser gradiente poco cada vez en cambio tenemos evidencia empírica más abrumadora de estas externalidades en prácticamente todos los espacios de impacto que hemos tenido las pruebas de la evidencia son como digo cada vez más claras por lo que parece también evidente que las políticas culturales deben ir en parte central y estratégica en el conjunto de las políticas rurales es el momento de superar clichés sobre la bondad generada de la cultura y la innovación pero también liberarse de coletías para no el caso de la conspiración de las corporaciones y las lógicas de la globalización pero por otro lado lo que no nos plantea ninguna duda es que la cultura amplía potencialmente la frontera de posibilidades en este momento no aprovechar con inteligencia esta circunstancia sería un medio de consagro en definitiva hoy el estado delante sobre el impacto de la cultura sobre los territorios y las comunidades como no puede ser de otra manera aporta algunas evidencias derivadas de los análisis y estudios con los que no contábamos en 2009 aunque también cabe señalar que se han desinflado algunas de las expectativas más optimistas y desmesuradas que se planteaban entonces la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible como agenda global y la contribución de la cultura la guía de evaluación de las políticas culturales locales se conformó inicialmente conceptualmente cuando aún no se habían aprobado sus objetivos de desarrollo sostenible aunque venía inspirada por las recomendaciones de la UNESCO sobre el papel de la cultura en el desarrollo que ya hablaban de aspectos como la erradicación de la pobreza igualdad de género el consumo responsable por la educación y la adquisición de capacidad la consolidación efectiva de los objetivos de desarrollo sostenible como agenda global aprobada por la ONU en septiembre de 2015 ha supuesto que desde todos los campos de la acción pública y privada se debe o tratamos de alinearnos con dichos objetivos y esto afecta también por supuesto a la cultura que en general asume el compromiso de perseguir el cumplimiento de los ODS en general desde el campo de la cultura se entiende que los aspectos culturales desempeñen un papel esencial para el éxito de la Agenda 2030 incluso en áreas en que las conexiones sean solamente implícitas en la práctica tal y como lo han demostrado ampliamente las evidencias producidas durante estos años los aspectos culturales entre ellos la participación activa en la vida cultural el desarrollo de las libertades culturales individuales y colectivas la protección del patrimonio cultural material e inmaterial y la protección y promoción de las diversas expresiones culturales son componentes centrales en el desarrollo humano y sostenible y también pueden tener efectos positivos en otras áreas de desarrollo sostenible es evidente que algunas de esas funcionalidades de la cultura puedan resultar un tanto forzadas para encajarla en alguno de los objetivos pero podemos considerar que la contribución de la cultura a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible viene a través de tres metros la cultura como depósito de la diversidad en su sentido del patrimonio común que dispone de los recursos para la consecución de los objetivos la cultura como mecanismo para activar procesos de transformación económica y social y la cultura como generadora de valor y por tanto conformadora de hábitos comportamientos y actitudes que pueden alinearse con los ODS por su carácter transversal e integral muchos de estos procesos ya venían recogidos en el marco general de la propuesta inicial y en el caso de la versión actualizada de la guía hemos decidido no establecer un ámbito específico y diferenciado de indicadores para la evaluación del cumplimiento de los ODS sino incorporarlas de manera transversal también de modo que permean todo el conjunto de las variables indicadores de la versión actualizada la nueva agenda europea de la cultura y aprobada en 2018 supone un cambio del marco conceptual del marco conceptual que orienta la política cultural de la Unión Europea en este sentido la nueva agenda declara que pretende aprovechar todo el potencial de la cultura para ayudar a construir una Unión Europea más inclusiva y justa apoyando la innovación la creatividad y el empleo y el crecimiento sostenible para ello la agenda tiene tres objetivos estratégicos que tienen que ver con la dimensión social la dimensión económica de la cultura y el papel que puede jugar la cultura en las relaciones internacionales y la diplomacia cultural para conseguir dichos objetivos la agenda se plantea desde la perspectiva de la dimensión de la de la primera dimensión de la dimensión que pretende potenciar la diversidad cultural el desarrollo social la cohesión y el bienestar digo se plantea un conjunto de objetivos que van desde fomentar la capacidad cultural a la movilidad de los profesionales y las profesionales del sector a la protección y a la promoción del patrimonio cultural de la cultura desde la perspectiva de la dimensión económica el objetivo es apoyar la creatividad basada en la cultura en la educación y la innovación y para el empleo y el crecimiento para cumplir dichos objetivos se plantea promover las artes y la cultura y el pensamiento creativo en la educación y la formación formal y no formal se plantea el fomento o se pretende fomentar ecosistemas favorables para la densificación de las industrias culturales y creativas se pretende también promover entre otras las cualificaciones necesarias para los sectores culturales y creativos incluidos las cualificaciones digitales empresariales tradicionales y eficiencias por último desde la perspectiva de la diplomacia cultural la nueva agenda de la cultura postula a la cultura y la creatividad como bien preferente de reacciones entre las comunidades para ello propone medidas como apoyar la cultura como motor del desarrollo social y económico sostenible promover la cultura y el diálogo intercultural reforzar la cooperación del patrimonio cultural y promover las relaciones pacíficas entre las comunidades apoyadas en el conocimiento cultural y el intercambio cultural quiero referirme ahora a la inaplazable atención a la perspectiva de género en el campo de la cultura no cabe duda que una de las grandes tendencias de cambio y transformación del siglo XXI se produce por el impulso de la perspectiva de la igualdad afectiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida social y económica es una de las palancas de transformación más efectiva y se incorpora prácticamente en todas las agendas convirtiéndose en un objetivo autónomo en la propia lista de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos mencionado hace un instante como no podía ser de otra manera el campo cultural es un espacio donde se reproducen las desigualdades de género en prácticamente todas las dimensiones contempladas desde la creación a la participación y desde las brechas de género en el campo laboral a la visibilización de referentes en los públicos educativos este fenómeno coincide además con una creciente feminización del consumo cultural e incluso del interés por la cultura como manifiestan todas las encuestas disponibles ya en el año 2011 el documento del ministerio de mujeres y cultura señalaba que la ley de igualdad aprobada por el parlamento español en 2007 abrió un horizonte de expectativas reclamado y deseado también desde el sector donde se agrupan intelectuales creadoras productoras y gestoras ciudadanas que pagan impuestos y conocen sus derechos en democracia la publicación de la ley orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres concretamente y su artículo concreto artículo 26 que contiene disposiciones esenciales para la igualdad en la cultura han dado apoyo institucional para ciertas mejoras aunque su incumplimiento sigue siendo muy extendido incluso en la planificación y el desarrollo de muchas intervenciones de las políticas culturales un impulso enorme a la igualdad de género en el ámbito de la cultura sería simplemente su efectiva aplicación en el despierro de las políticas culturales este marco legislativo en parte derivado de la claridad de los planteamientos de partida posibilita casi una traslación directa en indicadores que evalúen simplemente el grado de cumplimiento de la aplicación si ustedes quieren podemos abundar más en esta cuestión en analizando en concreto las disposiciones del mencionado artículo 26 ¿Tónico? Sí Sí Ya estás fuera de tiempo te ruego lo siento mucho pero que seas lo más breve posible ¿de acuerdo? Cinco minutos Venga cinco minutos Cinco minutos de verdad Pues bien si ustedes quieren hablamos más adelante de la aparición del monitor de ciudades creativas y culturales que es un ejercicio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y su interés radicará en la posibilidad de que se convierta en un estándar y en consecuencia resulte esencial para estar atento a su concreción y su evaluación Voy a referirme en cuanto perdón al acceso abierto y la visualización de datos pues esto se está imponiendo ya como una obligación inevitable de la administración española que está obligado a responder a las demandas de open access y transparencia y por lo tanto deben estar contemplados por la propia guía también podemos abundar en esto si ustedes quieren en el tema me voy a referir entonces a los trabajos de actualización básicamente nuestro trabajo que digo que es parte de una ponderación y un aprovechamiento de las dimensiones de las principales logros y dimensiones de la propuesta de 2009 se concreta fundamentalmente en tres cuestiones focalizar la atención sobre todo la diferencia entre el uso intrínseco para la satisfacción de los derechos culturales el valor primigenio como hemos dicho de las políticas culturales locales diferenciarla del resto de los usos e instrumentos de la cultura de la política cultural que afectan a aspectos tan diversos como los sociales económicos y los sanitarios por otro lado la propuesta pretende simplificar la evaluación de las políticas culturales locales sorteando aquellas dimensiones de mayor complejidad de la propuesta inicial para facilitar la implementación práctica y efectiva del sistema de indicadores en la actual versión la guía ha pasado de 316 indicadores de la versión de 2019 a los 173 de la actual versión y en tercer lugar pretendemos incorporar como así fue una parte del encargo tres nuevas dimensiones como la igualdad de género la sostenibilidad y la conectividad que si quieren ustedes también en el turno de preguntas o de intercambio podemos matizar la propuesta final como ya he comentado subraya la función primera de las políticas culturales como la satisfacción efectiva de los derechos culturales de ciudadanos los que ya han mencionado 173 indicadores se organizan en seis dominios como ven aquí satisfacción de los derechos culturales cultura y articulación social cultura, salud y bienestar cultura y educación cultura perdón y objetivos de desarrollo sostenible a su vez estos seis dominios constan de seis subdominios perdón 11 subdominios a los que se añaden variables contextuales indicadores de estructura de las políticas culturales locales e indicadores de modelos y estilos de política cultural sobre ellos podemos concretar también más en el turno de preguntas permítanme que haga referencia al menos a las variables contextuales que nos van a permitir comparar el diseño de las políticas culturales de distintos municipios en función de diferentes criterios de renta de tamaño de población de nivel de educación de esfuerzo presupuestario entre otros la mayoría de estos variables contextuales aparecerán de manera recargada en la propia evaluación sobre todo aquellas referidas a la presupuesto a la población y a la renta otros datos necesitarán ser cumplimentados por el municipio la propuesta permitirá por otro lado establecer indicadores sintéticos a partir de los seis dominios a los que hemos mencionado y sobre todo también a través de los tres subdominios que se refieren a los derechos culturales la cultura como soporte para la construcción de la identidad la capacidad cultural y expresiva y el acceso y la participación cultural la utilidad de los indicadores sintéticos fundamentalmente a través de la construcción de una media entre 1 y 10 a partir de la estandarización y la ponderación de los valores nos va a permitir en cada dominio nos va a permitir comparar a cada dominio y cada uno de los subdominios de cada municipio aparte de permitir también el análisis comparativo entre municipios relevantes para los agentes culturales de cada local la propuesta incluye tres niveles de priorización de los indicadores esto lo hemos llamado un nivel A o básico sobre los que se construyen los indicadores sintéticos y se pueden establecer parámetros más o menos viables para la comparabilidad con otros municipios este nivel de este tipo de datos son muy importantes pero a la vez son de muy fácil obtención un segundo nivel que hemos llamado complementario aunque no siempre permite la comparabilidad ya que en muchos casos vienen de valoraciones subjetivas o dependen de las decisiones de nuestra gente ofrecen una visión complementaria a las características del ecosistema cultural local son menos importantes son menos importantes son más difíciles ya que se obtienen a partir de preguntas a partir de como hemos dicho de percepciones subjetivas un tercer nivel que hemos llamado nivel C o suplementario que en la práctica son complementarios de segundo nivel posibilitan una visión mucho más enriquecida del ecosistema cultural local no son imprescindibles y en ocasiones su obtención presentan somos conscientes de ello de una cierta dificultad esta jerarquización dibuja en nuestra opinión un sistema adaptable a las distintas capacidades y posibilidades y los recursos de los diferentes municipios garantizando al menos un suelo de operatividad a todos los municipios y evitando así frustraciones y al final el abandono del uso de la vida estoy terminando Luis sin comentarle que para cada uno de los indicadores hemos elaborado una ficha para facilitar su complementación que incluye el nombre abreviado de la variable una descripción sintética la justificación y la relevancia para el sentido la utilidad práctica la fuente para garantizar fiabilidad el periodo el cálculo y tipos y formatos y valores para la diferente variable y que es lo que falta que queda por hacer pues queda iniciar el proceso de difusión y diseminación entre municipios y operadores queda escalar el proyecto para un posible diseño de una aplicación que permita el acceso y la comparabilidad a través de internet facilitando su uso avanzar todavía más en los corpos teóricos y conceptuales para una mejor interpretación y más solvente análisis de los datos que hemos obtenido a través de la guía e intercambiar experiencias entre nosotros a partir del uso y el ensayo continuo sostenible y paciente muchas gracias y perdona por la extensión no, no no hay por qué pedir perdón muchas gracias Tony a ti por tu intervención yo he enviado al chat un mensaje de que aquellos que deseen pueden ya empezar a hacer preguntas espero que haya alguna alguna pregunta la ponencia es de interés porque hemos entrado hemos entrado en las tripas de la construcción y de la conceptualización de esta guía yo me quedo con una frase por comentar antes que tú has dicho al principio muy al principio de tu ponencia que me ha llamado la atención y con la cual yo estoy profundamente de acuerdo que es que la estadística no sustituye al debate al debate social y al debate político pero que sin embargo creo y esto añado yo la estadística añade añade y a veces puede promover el debate a partir es realmente muchas veces mejor debatir a partir de un número que es una realidad bastante neutra que debatir a partir de sensaciones o opiniones y quizás los indicadores sirven para esto no sé qué opinas pues no puedo estar más de acuerdo como es obvio yo creo que sin sacra a ver ni es un sacrilegio contar ni santifiquemos el contar sin más este es de lo que estamos hablando las políticas culturales son políticas y su legitimidad está en que sea útiles el interés general y además desde la perspectiva democrática estén legitimados democráticamente sean resultados de la deliberación democrática y por supuesto de la ejecución de la de la de la acción de aquellas instituciones legitimadas en nuestras democracias liberales a través del voto de la ciudadanía por otro lado si algo está quejado en nuestro sector como tú bien sabes Luis son de la presuposición que ha llevado a que en muchas ocasiones lo que llamamos el debate sobre la sustituimos la evaluación de nuestras políticas culturales que al final es cómo justificamos lo que hacemos en el ámbito de la cultura cómo las instituciones justifican y legitiman su acción pública por consideraciones estéticos institucionales que tienen que ver con las perdón estéticos artísticos que tienen que ver con las preferencias los gustos de los propios agentes aquí para yo creo que aquí contar con un sistema fiable técnicamente sofisticado bien resuelto nos ayuda a eliminar neutralizar esta distorsión subjetiva permite racionalizar el debate y por lo tanto aquello que lo racionaliza permite delimitar con más claridad el campo con lo que ese debate ayuda a una mayor claridad y a una mayor claridad en la discusión y hacer más cooperativa y práctica sí muchas gracias Toni parece ser que no hay mucho mucho ambiente de preguntas no no están entrando ninguna que bueno yo entonces Toni si te parece y porque nos vamos siempre atrasados en estos casos si alguien quien tiene alguna cuestión que hacer pues que por el chat nos la vaya enviando ya veremos la manera de trasladarla a quien sea agradecerte tu intervención Toni muchas gracias tanto por tu trabajo anterior en la construcción de esta guía y la gente con la que has trabajado de la Universidad de Valencia con Pau Roussel y los demás y bueno esperemos que como decías tú que es una de las tareas pendientes que hay que hacer ahora es diseminar esta guía y darla a conocer y que la gente empiece a practicarla esperemos que que las instituciones que nos han amparado tomen nota y vayan vayan elaborando planes para lanzar esta guía muchísimas gracias y un abrazo fuerte Toni gracias a ti no se escuchan los aplausos pero los hay desconecto la imagen gracias bueno yo quiero bueno yo quiero ahora dar la entrada a Luis Muñiz que supongo que ahí está bueno ahí está ahí está Luis todavía exactamente buenas tardes Luis buenos días no buenos días todavía todavía estamos en el filo estamos en el filo bien ya la gente de los asistentes han visto han visto tu cara y te han escuchado hablar antes voy a presentarte voy a comentarle aquí a nuestros a nuestros compañeros que están al otro lado de las pantallas el encargo que tú tenías tu ponencia la mirada local cómo sacar provecho de la guía de actuación pero claro hemos asistido ahora de la mano de Tony Murphy a un magnífico discurso teórico técnico de cómo se ha elaborado esta guía su fundamento su conceptualización pero interesa saber bueno a todos aquellos que estamos en una corporación local al que está en su ayuntamiento en su barrio es decir bueno y esto a mí de qué me vale esta herramienta qué provecho le puedo sacar entonces para ello hemos acudido a Luis Muñiz que es un gestor local de mucha experiencia lleva más de 35 años trabajando en el ámbito de la administración local tanto en entidades públicas como privadas es un hombre que tiene la visión comparte la visión del funcionario digamos con la del proveedor de cultura que está en la calle del gestor de la empresa que desde la calle provee cultura tanto como la visión de la función pública sobre todo las artes escénicas en la producción de espectáculos es donde el más se ha desarrollado y es diplomado por ICADE máster en gestión cultural de la Universidad Complutense de Madrid uno de los más antiguos y actualmente trabaja en el área de modernización y calidad del ayuntamiento de Móstoles yo sin más le cedo la palabra ya como has visto por los anteriores voy a desaparecer pero en 30 minutos reaparezco para recordarte que hay que ir terminando muchas gracias y todo tuyo Luis intentaré lo más sintético posible muchísimas gracias Luis bueno en primer lugar agradecer a la Federación de Municipios y Provincias que se organiza contar conmigo para estas intervenciones me vais a permitir que os cutee a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla y sin más bueno pues plantearos que no vengo a ofrecer respuestas ni muchísimo menos esos accesorios sino más bien un marco de reflexión y debate respecto a lo que tiene que ver con la gestión cultural en el ámbito en el ámbito de la calle creo que se ve bien creo que se ve verdad ¿me escucháis? sí se te oye se te oye perfecto y la imagen también se ve ¿verdad? efectivamente se ve perfecto nada comenzamos bueno en primer lugar me gustaría apuntar un poco como ya se había comentado antes que mi participación en los tres años que duró la puesta en marcha y en la creación de la primera guía fue muy replicador y muy satisfactorio nos permitió un grupo de profesionales que trabajamos en el ámbito de la cultura en diversos lugares de la administración pública hacer nuestras humildes aportaciones a ese proyecto y a partir de ahí con mucha información y mucho debate pues conseguimos sacar adelante un número muy importante de indicadores que efectivamente como apuntaba antes esto eran muchísimos en el final de 300 y que el tiempo ha venido a demostrar que efectivamente era necesario que esos indicadores se utilizaran de alguna manera y sobre todo se actualizaran también porque 10 años son mucho tiempo y más en el ámbito de la cultura a partir de ahí bueno pues me gustaría aportar algunas cuestiones en primer lugar y como digo me voy a referir sobre todo al ámbito local porque yo creo que los dos ámbitos es que el final y el diseño me han quedado perfectamente explicados por los otros estudiantes estudian la dificultad de definir y de evitar las dimensiones de la cultura y la creatividad como uno de los elementos más importantes la complejidad que supone eso también como parte de los procesos de trabajo y la falta de herramientas de seguimiento adecuadas a este respecto siempre hablamos de nuestra caja de herramientas yo quería hacer un pequeño apunte respecto de que damos esa caja de herramientas no como una caja de herramientas con llaves fijas sino más bien como una caja de herramientas con llaves inglesas que deben de adaptarse en cada momento al contexto en el que trabajamos a la realidad en la que sobre todo porque además existe una heterogeneidad muy grande de agentes implicados en el ámbito local a eso hay que sumar también todo lo que tiene que ver con la falta de esta liberalización y eso es un marco muy complejo para obtener datos y tener información simplemente comparable ¿por dónde empezar? hay que tener una clara voluntad política y una clara voluntad técnica como punto de partida yo considero que es imprescindible muchas veces los gestores culturales nos movemos en un ámbito en el que hacemos un poco de tu corazón y trabajamos en todos los frentes que se nos van abriendo y creo que es muy importante tener una referencia muy clara de todo eso para poder trabajar de una manera sobre todo clara y además continua a ese respecto quería establecer un poco dos referentes en lo que tiene que ver con lo político sobre todo con la asignación de recursos tanto técnicos como humanos porque evaluar cuesta como he dicho dinero y se debe tener un claro reflejo en la dotación de medios a todo el proceso muchas veces intentamos hacer cosas que no están después apoyadas o sustentadas por los siguientes recursos y también por otra parte permitir que se establezca esta estabilidad y continuidad en los procesos son infinidad los casos en los que nos encontramos con proyectos muy interesantes y instituciones locales que han puesto en marcha programas de evaluación y que no han sido capaces de finalizarlos porque no se le ha dado la suficiente estabilidad y continuidad a todo el proceso lo que ha convertido primero en una frustración y en un trabajo segundo estéril a todo este asunto en lo técnico pues en lo técnico sobre todo la puesta en marcha de un plan que involucre a todos los intervinientes es decir que no sea en ningún caso lo destruyente y permita que participe de todo el tejido social y a eso me referiré más adelante y también al diseño de una hoja de ruta que permita trazar un poco las líneas de trabajo las sendas y que sea referente a lo largo de todo el proceso que asegure a su vez que existen canales y que permita un flujo de información que no siempre se da y es donde nos damos más más dificultades como paso siguiente como propuesta deberíamos plantearnos que debemos ser conscientes de que en muchos casos los resultados no van a ser los esperados ni muchísimo menos y esto bueno es parte del proceso y también es un resultado el tener esa información como marco referencial siempre gustaría apuntar varias cuestiones primero que una política cultural debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía en cuanto al acceso y a la expresión y la participación lo fundamental de trabajar en la aplicación de herramientas para conocer de mejor manera todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la vitalidad de la cultura en el ambiente territorial y conocer pues el grado de participación y generación de propuestas que emanen desde los individuos y desde los institutos sociales asociativos en tanto que el grado de sensibilidad que tienen determinadas políticas culturales a este respecto y también en la generación de un entorno a propicio que favorezca la actividad demandada desde el movimiento asociativo ya sea formal o informal y también a esto me referiré después porque muchas veces nos encontramos con dificultades en cuanto a la captación de información muy 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 enriquecedora de todo lo que es el movimiento informal dentro de la administración local quería pasar a hablar de un par de cuestiones también muy importantes de todas las que ya se ha apuntado antes Toni respecto a las distintas dimensiones que contempla la vía a dos muy importantes la participación en cuanto a uso de asistencia con el objetivo de tener la posibilidad de o interventar el uso de asistencia de la ciudadanía al derecho cultural y la dimensión número dos que es la participación como motor generador de propuestas de esta manera conseguimos como objetivo propiciar la implantación de una actividad cultural local importante y conocer qué hacemos y qué resultados obtenemos para promover mayor cantidad y variedad de agentes activos en la vida cultural local en definitiva como decía promover ciudadana y cultura organizada para ello creo que una de las herramientas más importantes que podemos utilizar es primero la toma de datos para la interpretación de prioridades una aplicación de herramientas sencillas insisto en este hecho porque creo que es de los más importantes en tener la posibilidad de que esa información sea suficientemente manejable y para ello debe ser sencilla adaptada a la realidad de nuestro territorio y en especial conocer el posiciente municipal en relación a esa identidad cultural ahí apunto tres referencias que creo que son importantes son rural descentralizadora y limitante más adelante aprovecharé la oportunidad para hablar de lo que quiero decir con limitante en cuanto a la sistematización recogida de la recopilación de información creo que aquí los referentes más importantes de ese índice o de guía para arrancar en lo local por supuesto contextualizada en relación con la dimensión de los municipios donde debemos olvidar de que España cuenta con más de 8.000 municipios y que gran parte de ellos son municipios pequeños deberíamos empezar trabajando con la recopilación de información referente a actos y actividades singulares a actos y actividades recurrentes a programaciones estables y a perfiles de usuarios esto de último el perfil de usuario es algo fundamental pero va a permitir después usar esa información con las tres anteriores para permitirnos tener una fotografía de alguna manera mucho más detallada de lo que acontece en nuestra localidad en cuanto a objetivos a obtener pues sobre todo datos basados en valoraciones en opiniones y en expectativas evidentemente estas expectativas deben de tenerse también en cuenta porque creo que algunas veces las olvidamos elaboramos planes de trabajo o proyectos culturales y algunas veces como digo pues estas expectativas no se ven lo suficientemente recogidas de alguna manera de toda la información que puede contener la guía en este momento que tiene que contactos relacionados con población renta estructura demográfica y demás me gustaría hacer mención a dos o con el foco a dos que son muy importantes una que tiene que ver con la variable relacionada con el gasto corriente el capítulo 2 en el que todos me imagino que estamos familiarizando con la estructura formal de la administración y que ha hablado de lo que puede ser el gasto corriente y el capítulo 4 que está relacionado con las transferencias del propio presupuesto este capítulo 4 como ya sabéis tiene que ver con las transferencias directas a entidades o colectivos que de alguna manera también trabajan en el desarrollo de integración de hechos culturales dentro de nuestro municipio por eso insisto que es muy importante que tengamos como referente estos dos elementos sobre todo en relación con lo que apuntaba hace un momento y que tiene que ver con la estabilidad un poco la asignación de recursos a la hora de poner en marcha un plan de evaluación como objetivo conocer sobre todo el porcentaje que se destina a cultura dentro de ellos y el porcentaje que representa respecto a los datos de población y saber si realmente existe un equilibrio entre estas asignaciones presupuestarias y las necesidades que emanan dentro de nuestro propio municipio con estos datos por sí mismos le dan una información muy valiosa en cuanto al peso político de la cultura dentro del presupuesto y determinan y permiten también contrastarnos con otros municipios y otras dimensiones es cierto que en el espíritu desde el principio de la elaboración de esta guía hemos tenido muy presente que la guía no es un elemento de comparación de muchísimo menos para saber quién hace las cosas de una manera o de otra o mejor o peor pero sí nos permite de manera interna tener una idea más o menos clara de qué supone nuestro trabajo en el ámbito de cultura respecto a otras entidades de características o dimensiones similares por otra parte entiendo que también es muy importante tener en cuenta el tipo de modelo cultural promovido de alguna manera eso nos va a dar muchísimas muchísimas pistas y a ese respecto existen dos variables fundamentales que tienen que ver con ello que es la estimación del porcentaje de la programación de las entidades locales que se puede considerar como una programación propia de carácter sectorial y la variable número 25 que se refiere a la estimación de porcentajes de la programación de la entidad local y que puede considerarse como una programación participada en relación con otro tipo de personas o de entidades en eso tengo mis dudas y las quiero plantear porque muchas veces para poner en marcha este tipo de rescate de información o la participación de comités genera muchos problemas de coordinación y sobre todo exige que los participantes tengan un alto conocimiento de la política cultural que se puede desarrollar es decir algunas veces los medianos y los municipios y los grandes y los pequeños que tienen un poco más difícil recurrimos a la colaboración de agentes externos o de entidades externas para la puesta en marcha y el desarrollo de políticas culturales locales y realmente no nos debemos olvidar de que quien mejor conoce el territorio y las necesidades somos los que estamos trabajando sobre el terreno entonces no podemos delegar de ninguna manera todo eso a entidades que no tengan que ver con una relación o que no tienen una relación directa con el municipio hay también otra variable que tiene que ver que es la número 26 con la estimación de porcentaje de la programación de la entidad local y que se puede considerar como una programación participada de la ciudadanía como decía pero a través de canales estructurados y en esto también quería hacer una llamada porque en muchos casos yo he vivido directamente este asunto en primera persona porque he participado en muchas comisiones no son precisamente los más representativos y creo que hay que hacer una pequeña reflexión en torno a eso porque bueno puedo poner un ejemplo en las comisiones de fiestas que son un elemento que existe prácticamente en todos los municipios de nuestro país y de la dimensión que tengan realmente tenemos que ser conscientes de que la participación de un número determinado de personas sobre agentes sociales de nuestra ciudad no tiene por qué ser realmente completamente participativo o no tiene por decir de alguna manera el conocimiento real o la capacidad de transmitir las necesidades que tienen realmente sus representantes quería pasar ahora a tratar un poco la variable número 27 que habla de la estimación de partida de la programación de la entidad local que se puede considerar como programación realizada en coordinación o en red o en colaboración con otros agentes institucionales de distintos niveles de la administración un gran ejemplo de ello son sin duda las redes de teatro de danza que ya existen y me pregunto que hasta qué punto puede llegar a condicionar o orientar una determinada política cultural es decir que muchas veces está claro que es importante participar o estar vinculado a redes de este tipo pero muchas veces también este tipo de participación o de inclusión dentro de la red de alguna manera dirige o posiciona o condiciona el desarrollo de una determinada política política cultural y eso al final se ve como una posible dificultad a la hora de poner en marcha otro tipo de acciones o que puede llegar incluso a ser limitante en cuanto a la última variable también destacar un poco lo que puede ser la estimación de porcentajes de programación que la entidad local puede considerar como delegada o externalizada agentes extremos empresas asociaciones y demás mi experiencia en el ámbito de la contratación dentro de la administración local me dice como a muchos de los que estáis participando hoy que esto está generando unas grandes complicaciones sobre todo con la nueva ley de contratos y todo el proceso que ellos generan sobre todo con la elaboración de pliegos para concursos y que sin cuestionar su pertenencia hay muchísimo menos que sí me gustaría destacar que genera también muchas y muchas limitaciones a la hora de desarrollar determinadas políticas culturales sobre todo las más orientadas a la participación y el esfuerzo que supone salir de alguna manera de ese corsé que la legislación a veces representa para el desarrollo de políticas culturales rurales y participativas yo siempre comento que en muchas ocasiones nos cuesta más hacer las cosas que desarrollarlas si dedicamos un 70% a tramitar o poner en marcha algunas acciones y solamente el 30% a desarrollarlas toda nuestra energía se lo haga en la parte que tiene que ver con el esfuerzo en su tramitación entrando ya en lo que sería lo relacionado con el acceso a la participación en la cultura me gustaría incidir un poco también en varios aspectos ¿dónde queda la participación vecinal? es decir que comentábamos antes ¿qué parte de la programación que desarrollamos en la cultura es necesario que evaluemos o recojamos información para conocer un poco el posicionamiento municipal en la relación con una determinada política cultural ¿cuáles son esas programaciones y si esas programaciones son para los vecinos pero sin los vecinos? y por desgracia existen muchos casos en los que esta situación será y por último el riesgo de la mercantilización de una determinada política cultural y cuando digo mercantilización me refiero a que no en un sentido negativo sino que realmente en muchas muchas ocasiones dejamos de lado un poco la participación de final o la creación de hechos culturales directamente emanados por parte de la ciudadanía el entendimiento de esta porque parte de la programación se ve bloqueada por la puesta en marcha de otras acciones que vienen del exterior como decía el mercantilización del sector especialmente las programaciones de espectáculos y los riesgos de una programación exitosa en muchos casos pero de espaldas a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad por eso es muy importante conocer qué parte de la programación se basa en una oferta contratada en relación con la emanada de los movimientos culturales asociativos muchas veces hemos encontrado situaciones en las que tenemos un gran éxito de asistencia a los espectáculos para gloria de quien los programa y tener una exitosa cuenta de resultados de asistencia pero eso ha hecho que se limite un poco la participación de otros movimientos sociales formales o informales que no encuentran lugares porque todas esas instalaciones ya sean centros culturales o teatros o centros nutricionales están copados por una programación que venga de la generación de programas de espectáculos o actividades que ya sea por las redes en las que participamos o por nuestra propia programación y de alguna manera pues eso como decía son para gloria de quien programa y para tener una exitosa cuenta de resultados al final tenemos 10 12 asistentes a los actos pero no sabemos exactamente qué parte de ello tiene que ver con lo que programamos y qué parte tiene que ver con lo que emana desde los movimientos sociales por ello quería destacar un poco la importancia de trabajar en tanto a saber qué rato se corresponden a la participación de asistencia como decía y cuáles están contratadas por los responsables locales y cuáles han sido generadas es cierto que la guía pues bueno contempla indicadores que pretenden recoger el grado de dificultad de acceso para asociaciones y equipamientos culturales de dificultad municipal para sus propios actos o eventos como decía nos lo mismo contar con 10.000 participantes como tales a saber que bueno pues de esa parte un 20 un 30 un 40 que corresponda tiene que ver con hechos o actos generados por asociaciones y con los tipos de municipios y eso nos va a dar sobre todo un método muy importante a la hora de conocer la vitalidad sociocultural del municipio respecto a a los lugares donde poder rescatar estos datos o esta información creo que podemos trabajar con varios frentes uno de ellos sería el catálogo de postura de trabajo de la información que tenemos en cuanto a las personas que desarrollan su actividad profesional dentro del municipio conocer también su evolución en cuanto a la plantilla y también trabajar mucho el análisis de los estudiantes de contratación eso es algo a lo que vivo un tiempo dedicándome como apuntaba Luis antes en mi presentación y que ha permitido tener una información sorprendente respecto de lo que se genera dentro de una entidad local y qué tipo de inversiones se están realizando a este respecto una herramienta fundamental que ya me imagino que todos conoceréis es el plan de contratación un plan anual de contratación que nos permite tener lo más detallado posible al respecto quería también resaltar recuperar una información respecto a lo que hablaba antes de los niveles de políticas culturales al último que hablaba que era de limitantes bueno cuando hablo de limitantes me refería a una limitación entendida como una discriminación positiva respecto a la participación en muchas ocasiones nos encontramos con problemas porque descubrimos que el número de participantes a nuestras actividades culturales han sido muy alto en ocasiones como lo que decía son un porcentaje muy alto de los mismos son realmente personas que participan de manera sistemática en los actos culturales y aunque las cifras absolutas nos den muy buena información y nos permitan tener cierta satisfacción respecto a lo que estamos desarrollando si rascamos un poquito descubriremos que realmente lo que tenemos no es así y que hay un montón de gente que está participando de manera sistemática en el desarrollo de las actividades culturales por poner un ejemplo directo nosotros en el ámbito por ejemplo de las políticas de juventud que hemos estado desarrollando en el momento de mostraciones hace ya unos años descubrimos que teníamos un número muy muy importante de participación estábamos claramente satisfechos con la respuesta que recibíamos parte de los jóvenes a nuestra programación pero como digo rascando un poquito descubrimos que el 65% eran lo mismo las personas que participaban eran tantas eran muchas pero realmente la secuencia no era la que creíamos que era que era así de alguna manera que pretendiéramos descubrir que tenemos un club o una agencia de actividades o de programas culturales esto nos obligó de alguna manera a poner algunas herramientas en marcha que limitaran un poco o minimizaran un poco esta situación porque ya os digo que era bastante complejo el intentar modificar estas cuestiones en principio lo que planteamos era cuáles eran los problemas que podían tener los jóvenes al acceso a las personas existentes la disponibilidad de tiempo para hacerlo en cuanto a horarios y demás y descubrimos que un porcentaje muy importante eran jóvenes universitarios en detrimento de la participación en estas actividades culturales de jóvenes trabajadores como decía un problema básicamente relacionado con horarios o de tiempo para acceder no es lo mismo tratarse de una clase de la ACU o del instituto para hacer una inscripción o el trabajar y tener que pedir permiso para poder asistir eso estaba generando pues una dificultad en cuanto a ello pues lo que pusimos en marcha como decía fueron algunas medidas limitantes que permitieran un poco pues ampliar la participación en todo lo posible limitamos el número de participaciones lo que supuso como podéis imaginar a priori muchísimas quejas de los que perdían con el cambio buena parte de esos privilegios y sorprendentemente discutimos que los niveles de participación distinta aumentaron de una manera exponencial en el momento que limitamos el uso de la participación a un número determinado de veces a lo largo del año esto nos dio paso a que otros muchos jóvenes pudieran participar y generar ahí un nuevo público o personas que nunca se habían acercado actividades no por falta de interés sino por una dificultad directa de poder acceder a ellas nosotros descubrimos algo mucho más importante a mi juicio y es que esa pluralidad de usuarios permitió apuntarán muchísimo mejor los procesos que hemos puesto en marcha de forma paralela para la generación de tejido asociativo es decir que a partir de esta iniciativa otros proyectos paralelos como era la generación de asociaciones y colectivos se fue enriqueciendo de manera muy importante porque tuvimos la posibilidad de acceder a un número muy importante de jóvenes que hasta ese momento no lo hicieron y como digo antes muchos nos veían como una agencia de actividades culturales y popular a ese respecto trabajamos de manera muy directa con ellos en cuanto a lo que tienen que conocer sus valoraciones sus opiniones sus expectativas y una serie de datos que nos permitieron avanzar un poco en conocer un poco ese mapa de cuáles eran en ese momento la situación de la política cultural que estaba sabiendo empezamos de una manera muy tímida con la puesta en marcha de la distribución de sistemas basados en soporte papel en cuestionarios con materia de preguntas sencillas rápidas de responder la mayoría cerradas algunas también abiertas para dejar la posibilidad de que pudieran marcar un poco sus opiniones expectativas y poderlas analizar posteriormente todo ello como podéis imaginar nos dio una información muy valiosa y de tal forma que en el siguiente presupuesto reflejamos la necesidad de la compra de herramientas informáticas que pusimos en marcha para también paralelamente activar un plan de formación que permitiera que los técnicos que trabajan en el ámbito de la cultura tuvieran acceso a herramientas que facilitaran el proceso y sobre todo la explotación de los datos obtenidos porque una de las dificultades en las que nos hemos ido encontrando a lo largo del desarrollo de los programas de evaluación ha sido la dificultad de manejar un equilibrio como vos parece que tiene más de 200.000 habitantes como podéis imaginar es complejo toda esa información que entregamos y que hemos sido capaces de hacer una frase por indagar y buscar una información muy importante y a la postre nos encontramos con que toda esa información nos supera y no somos capaces de analizarla o de tratarla de la manera necesaria para que nos dé datos o informaciones realmente enriquecedoras y nos permitan un poco reorientar en el caso que sea necesario nuestras políticas culturales aportamos a ese respecto una información relacionada con el desarrollo de herramientas como decía informáticas el uso de tablets que de forma automática nos permitieron sobre todo tener acceso muy rápido a los datos tener gráficos que nos clarificaran de manera visual rápidamente toda la información y sobre todo nos dio la posibilidad de tener una relación directa a través de corrector para que ellos a través de enlaces con la página web nos permitieran conocer cuál era su opinión y su traducción invitándoles a una participación activa en la generación de nuevas acciones o de nuevas actividades culturales y nuevos contenidos de alguna forma sobre todo haciéndoles sentir partícipes y sobre todo participantes de la oferta cultural local he querido hacer referencia un poco a todo lo que tiene que ver con el ámbito de estudios porque aunque en el desarrollo de la guía hace 10 años ya lo teníamos en cuenta y posteriormente en todo lo que tiene que ver con la revisión y esta actualización que se viene a la cuestión marcha ahora creo que el tema jóvenes se ha quedado un poquito descolgando respecto a otros colectivos y me parece que había que hacer un esfuerzo importante a ese respecto aunque sin duda si somos o tenemos la intención de generar nuevos públicos nuestro banco nuestro caladero es sin duda el de los jóvenes y en ese contexto nosotros como ayuntamiento estamos trabajando de una manera muy importante para generar esas necesidades ya se me acabó el tiempo bueno si el tiempo el tiempo ha sido así pero vamos si quieres siempre podemos extendernos un poquito básicamente quería hacer referencia a eso sobre todo porque me parece que desde no es que exista una distinción entre áreas de cultura y áreas de juventud pero que deberían de ir un poco más de la mano y bueno esa es un poco la reflexión que quería hacer ya os decía que evidentemente presentas no tengo ni muchísimo menos sino la información que puedo aportar desde mi trabajo en el evento local desde hace tantísimos años y estoy abierto a todas las preguntas que pueda haber al respecto si hacer un apunte muy importante respecto a lo que tiene que ver con la con la localización y búsqueda de información referente al impacto económico local creo que algunas veces esto se olvida o no se tiene en la siguiente consideración y por ejemplo a partir de lo que ha sido el plan anual de contratación del ayuntamiento hemos respetado una información valiosísima ya no desde lo que se hace en cultura como concejalía sino de lo que hacen otras áreas que tienen presupuestado y que muchas veces desconocemos entonces no nos olvidemos de que es muy importante aparte de conocer la opinión y las expectativas de los administrados de nuestros vecinos también saber un poco el impacto económico que supone y cuáles son un poco las líneas generales para que esa información tan mayor se nos permita tener una información lo más completa posible bien bueno muchísimas gracias Luis yo creo que has comprendido sobradamente el encargo que se te ha hecho desde la FAM y ya le hemos dado la palabra a los asistentes a ver si se animan y preguntan algo porque esta mañana parece que están un poquito dormidos pero bueno yo voy a subrayar dos cosas y te voy a empezar a preguntar algo algunas dudas o que no saques intentes sacar algunas dudas yo quiero subrayar de todo lo que has dicho que todo me ha parecido interesante es el tema de las fuentes de datos el tema de dónde obtener información porque creo que podemos ver que hay más fuentes de información hay más lugares de los que sacar datos de los que aparentemente vemos tú has descrito algunos y que son más fáciles de trabajar que otro tipo de fuentes que hay muchas veces que el problema cuando uno se pone a trabajar a alimentar un sistema de indicadores y ahora de dónde saco yo tanta información y esto dónde lo está y sin embargo en nuestro mismo trabajo los propios papeles que a veces tanto nos abruman nos dan mucha información yo subrayaría eso como que no le tengamos miedo a enfrentarnos a nuestros expedientes nuestros papeles a los catálogos de puestos laborales porque nos dan muchísima información y ahora hay siempre una diferencia entre un pequeño ayuntamiento y un gran ayuntamiento aparte de toda la gama intermedia que sabemos que hay tú crees que por ejemplo te voy a hacer una pregunta referida al grande y al pequeño en el caso de un gran ayuntamiento y hablo ya un tanto como el vuestro como una capital de provincia etcétera tú crees que sería rentable que el servicio de cultura tuviera un especialista en la evaluación un especialista en la guía de la evaluación aunque no fuera tiempo completo y si tú estuvieras en un ayuntamiento pequeño ¿qué sería lo mínimo lo mínimo que tú aconsejarías de ir midiendo y de ir teniendo año a año en su sistema de indicadores? Bien, respecto a estas dos preguntas que me parecen plenamente pertinentes yo creo que sí es rentable tener un equipo o una persona que trabaje directamente en ESPO que esté dedicada como decía antes tiene que haber una voluntad política a la hora de poner en marcha estas iniciativas cuanto a los recursos y sobre todo cuanto a la estabilidad pero en el caso de los grandes municipios es importante que existan dos elementos que me parece que son también fundamentales la figura de un equipo de personas o una persona dependiendo de las propiedades económicas que trabajen directamente en lo que tiene que ver con la brusca de recopilación de información para tener esos indicadores actualizados y poder evaluar y sobre todo que esté enlazado con un departamento que ya no sé como si quiera puede ser lo de la institucionalidad o cualquier otro apellido que le queramos poner pero que nos dé una visión general porque algunas veces lo que sucede es que tenemos equipos o personas trabajando en este asunto pero están muy imbuidas dentro de lo que es cultura por ejemplo y eso es una limitación porque no se nos olvida que somos parte de una cosa muchísimo más grande en nuestro caso por ejemplo pues tenemos trabajo en ese ámbito pero tenemos un tratamiento de calidad que es quien también a su vez está observando todo lo que se desarrolla y sobre todo necesita un trabajo muy importante porque es el encargo de recoger y recopilar información de otros ámbitos de otros servicios de otras áreas que unen esos efectivos de interés para el desarrollo de nuestras políticas culturales y la reducción en cuanto a los pequeños evidentemente los pequeños la limitación presupuestaria se impone y en este punto se corren muchísimo más pero sería por ejemplo muy importante saber cuántas personas asisten a las políticas culturales más allá de cómo se recoge en la vía los metros cuadrados que tenemos que estar en las exposiciones los metros cuadrados que dedicamos a actividades culturales los metros cuadrados de teatro el aforo que tenemos usar esa información y sobre todo con el número de participaciones es decir saber cuántas personas participan y de esas cuántas son esto parece algo poco importante pero es fundamental porque de verdad toda la experiencia que yo he tenido a este respecto contestándola con los colegas en el ámbito de la cultura nos llevó muchas sorpresas porque en muchos municipios sobre todo en los grandes y medianos tenemos gente que utiliza y que está muy bien las actividades culturales que se ponen en marcha pero no son distintos son los mismos son recurrentes las asistencias que se dan se dan por las mismas personas entonces cuando rescatamos los datos como se ve fíjate tenemos una política de terapos bien eso es genial es fantástico cada vez que programamos algo de esta cultura esto se mira pero tiene el nombre ese apellido y eso es lo que sucede en muchísimas ocasiones y por eso pensé antes que se tendría que establecer cierta discriminación positiva que permita que eso suceda o por lo menos minimizarlo si el resultado es tener el teatro vacío evidentemente no habrá que poner en marcha medidas complementarias que fomenten la asistencia a la participación o que faciliten ahora las nuevas tecnologías lo permiten de una manera muy evidente pero hasta ahora por ejemplo como tenía el caso antes de juventud teníamos un auténtico club somos conscientes lo hemos reconocido eran jóvenes universitarios que tenían más simponibilidad más sensibilidad también sin duda eso que hay que reconocerlo pero más accesibilidad porque tenían más sensibilidad en cuanto a poder acceder a las plazas que se ofrecían y los jóvenes trabajadores no tenían ninguna posibilidad con lo cual entrábamos en un punto en el que no participaban y no se enriquecían de las actividades que nosotros programábamos y esto era algo que había que corregir justo mucho porque evidentemente la parte que tiene que ver con los que perdían al limitar de participaciones pues hubo que superar muchas gracias muchas gracias por privado por el whatsapp una compañera de la provincia de Cádiz de un ayuntamiento me recuerda que con respecto a los ayuntamientos pequeños que quizás la evaluación deberían estar más apoyadas por las diputaciones provinciales en el caso de la diputación le recojo el guante y creo que quizás podría ser una de las labores cara al pequeño municipio de una diputación provincial el apoyarlos en la evaluación nos pregunta María Martínez si dónde puede encontrar información fiable del sistema de indicadores yo le contesto que el del 2009 todavía está corregado en la página de la FEM te puedes bajar el pdf entero y este del 2019 supongo que estará en breve no está aquí la representante de la FEM para dignarnos pero la idea era que eso hay una pregunta si me permite Luis de Salvador Salvador es grande que no la veo yo a ver si te has hablado de la necesidad de trabajar junto a juventud ¿te crees que sería más interesante hacerlo con educación tanto a nivel de inclusión como regional me aparece ahí si quieres la comentamos si, si, si comenta la de tu parte bueno pues por responder a todos y sobre todo a los especiales a los que ha tenido la protesía de hacernos la pregunta efectivamente yo he puesto el ejemplo de trabajar con juventud en el caso nuestro educación y juventud es una misma área están unidas pero sin duda tenemos que hablar de trabajo que se hace en educación ¿no? la gran olvidada muchas veces en el ámbito local porque tiene todas las responsabilidades y poquitas competencias y eso se sucede en el día a día nosotros por ejemplo en el ámbito de dedicación por poner un ejemplo concreto tenemos en marcha proyectos muy importantes que llevan ya más de 30 años funcionando como la muestra de teatro que está generando una cantidad de jóvenes interesados por el ámbito de la cultura que ha generado también la puesta en marcha de colectivos y hay varias elecciones especializadas en ello y ha dado incluso paso a que muchos de estos pobres se dediquen de manera profesional ¿no? a lo que nos enorgullece muchísimo yo creo que no hay que ser excluyente ni muchísimo menos porque ya no ha de juventud pero que educación es sin duda pilar para todo esto y poner en marcha acciones que tengan que ver porque realmente donde están nuestros futuros usuarios por decirse o personas que van a participar de la sociedad cultural y el desarrollo de la vida cultural del local van a ser van a ser los jóvenes entonces educación es sin duda un pilar fundamental Bueno muchas gracias Luis yo no veo más preguntas aquí Grial nos envía un mensaje es un placer haber participado en la jornada de hoy muchas gracias a Fran a Luis Fén por contar conmigo en este curso me tengo que marchar ahí la tenemos en persona le pido también veo que está Toni si sigue por ahí Toni nos escucha a ver si aparece y así nos despedimos todos en cuadrilla ahí está don Antonio bueno Luis Toni Grial muchísimas gracias me toca de anfitrión en nombre de la FAN y de la FEN que seguro que nos seguimos viendo y ya iréis teniendo noticias mañana rematamos y a los asistentes que os suponemos que estáis ahí esto dice que estáis más de 80 nos lo creeremos estáis dando gracias pues daros la gracia a vosotros y nos despedimos todos hasta mañana a las 10 besos a todos y carantoña gracias chau